Que ha estado ahí, estamos viendo la jugada repetida, Fernando ha marcado claramente la diferencia, este balón es mío y lo defiendo. Dos tiros para Fernando Romay que lleva dos puntos en este encuentro. Cuando ha entrado a cancha Oscar en sustitución de Klukov al que le ha dado unos minutos de descanso, el técnico del esmedero Mark Letty. Oscar ya ha descansado los dos minutitos que necesitaba para volver a coger precisión en el tiro y atención, 87-79 Real Madrid cuando quedan 8 minutos 53 segundos para el final del encuentro. Ahí está Ferdinando Gentile sacando para Del Añelo, marcado por Fernando Martín, busca el bloqueo, no lo consigue, tiene que volver atrás. Es Gentile el que intenta la penetración, el rebote para Paul Estelo y el rebote ahora es para Fernando Romay cuando los italianos se quejan a Riga de la acción del pivot del Real Madrid. Está haciendo un encuentro muy muy característico del baloncesto italiano, vuelvo a repetir, el juego es extremadamente duro y las acciones bajo los tableros son de las más fuertes que hayamos podido ver. Tiro de Fernando Martín que no está afortunado en esta faceta del juego, atención a Del Añelo, canasta de Del Añelo, 87-81 Real Madrid de 6, quedan 7 minutos 56 segundos. Los últimos ataques los ha jugado el Real Madrid por medio de Fernando Martín, con una selección en lo que llevamos de partido bastante pobre. Vamos a ver cómo solventará el ataque de Chubripo, el rebote y la acción posterior ha sido invalidada por el colegiado Riga, que ha señalado falta personal del número 11 del índice de Cacerta, Fulvio Paul Estelo, que lleva 4. Recordemos que Fernando Martín lleva una serie de 3 de 9 en tiros de 2 puntos. Lleva 4 personales y ha conseguido 6 puntos. El resto de su actuación se salda con 4 rebotes ofensivos y 3 defensivos. Faceta en la que está brillando el jugador madridista. Transforma el segundo lanzamiento Fernando Martín y el Real Madrid 88, perdón, es neidero de Cacerta 81. Gentile llevando la bola. Ahí está, bloqueo Del Añelo, balón que llega Franco Boseli, jugando al poste como vemos Oscar Smith de Serra. Balón interior y canasta de Gentile. 89-83, Real Madrid, 7 minutos 15 segundos para el final, no hay absolutamente nada decidido en este encuentro. Ahí está Petrovic, ante Gentile se levanta R3, dentro. Canasta de Petrovic, que se sitúa en 39 puntos. 42 puntos con los 3 que acaba de marcar. Del Añelo por fuera, la lucha impresionante, Glukov, Romay, el tapón y la falta personal que la indica Riga. Dos lanzamientos. Personal de Fernando Romay será la segunda. 92-83, 9 de ventaja para el Real Madrid. Estamos a 6 minutos 52 segundos para el final del encuentro. Nuevos cambios en el esnaidero. Se sienta Poletelo, vuelve Glukov. Ha descansado en estos últimos segundos. Y Marceletti, indudablemente, no puede hacer más con el material humano que tiene. El esnaidero extendido hasta la última consecuencia. Todos los titulares han descansado dos minutitos. Ha calmado a los jugadores que andaban mal por cualquier motivo. A Oscar Smith lo ha sentado cuando necesitaba para volver a coger frescura en sus condiciones de tiro. La dirección de juego de Marceletti, al menos desde mi punto de vista, impecable. Lo que pasa es que la superioridad del Real Madrid es manifiesta en banquillo, en calidad intrínseca de algunos de sus jugadores. Y ahí está el marcador, 91-83. El peligro para el Real Madrid están esas cuatro faltas personales de Fernando Martín. Mientras que Romay, al que Lolo Sainz ha beatificado espléndidamente, no le ha hecho aparecer en cancha hasta mediada la segunda parte, posibilita que el conjunto blanco no tenga los problemas en estos instantes de hombres altos con faltas personales. Es cuando vemos a Sandro del Añelo lanzando el tiro libre. Y esta falta personal de Fernando Romay falla. Del Añelo acaba de fallar su primer tiro libre. Va con el segundo. Transforma. Y el marcador está 91-84, como podemos ver ahí. Quedan seis minutos, cuarenta y siete segundos. Jugando en ataque el Real Madrid. Viriukov, Johnny Rogers, muy apagado en este segundo tiempo. Nuevamente. Drasen Petrovic, Tessi Viriukov, Fernando Martín, Johnny Rogers de tres. ¡No! Rebote perfectamente cerrado por los italianos. Y es que en el Real Madrid tienen que ir a por esos rechaces. Fernando Martín no está con una mentalidad para capturar el rebote en ataque. Y ahí los problemas. Cuando Johnny Rogers ha realizado una importante falta personal. La cuarta de Johnny Rogers. Atención. Ahí la vemos. Sobre Oscar Smith. Ha entrado Pep Cargol sustituyendo a Fernando Martín. Y los dos entrenadores, tanto Marc Letty como Lolo Sainz, están dando a sus jugadores un respiro de cara a los últimos minutos del partido. 91-85, seis de ventaja para el Real Madrid. Segundo lanzamiento de Oscar, que también transforma. Cinco de ventaja para el Real Madrid. Seis, doce para el final del encuentro. Petrovic. Marcado por Boseli. Tessi Viriukov. Pep Cargol. Cargol se levanta. El rebote para Del Añelo. En estos últimos instantes, el Real Madrid se la están jugando los jugadores que en teoría no son sus mejores lanzadores, como el caso de Fernando Martín. Hace unos instantes y ahora mismo Pep Cargol. Jugando el ataque Gentile con Oscar de tres dentro. Empieza el festival, Oscar Esmínez de Serra. Tranquilo, sereno, descansado. Es un tirador de 70% en tiros libres. Perdón, en tiros de tres puntos. Caído el balón, rebote, esnaidero. El esnaidero está a los puntos del Real Madrid. Ahí está Gentile, que pide la bola tras dársela a Grupo. Y ordena el ataque de su equipo. Atención porque Oscar Esmínez le está marcando a Johnny Rogers, que tiene cuatro personales. Y a él va el balón, efectivamente. Ahí está el fallo en esta ocasión. Y el rebote para Fernando Ramay, dice el policiador Riga. Hay tiempo muerto en la cancha. Solicitado por Lolo Sainz. Quedan cinco minutos, seis segundos, para el final del encuentro. Los italianos, controlando las operaciones, como suele ser habitual en ellos. Se han puesto a dos puntos del Real Madrid. Un Real Madrid que en los últimos ataques no tenía buenas posiciones. Por lo menos para sus lanzadores más certeros, como es el caso de Petrovic. Que se ha jugado un triple en una acción en la que intentaba devolver esta canasta más psicológica que efectiva de Oscar Smith de Serra. Ha fallado y la acción en defensa de Fernando Ramay ha dejado las cosas en este 91-89 con el que el Real Madrid afronta los últimos cinco minutos del partido. Recordamos, en Chile 20 puntos, del anhelo 18, Oscar Smith 35, Glukov 14. Jugando en ataque el Real Madrid. Ahí está Petrovic con Chetubirukov. Roger intentando cortar, se levanta Petrovic, saca para Chetubirukov. Diez segundos. Petrovic de tres, tira, canasta de Petrovic. 45 puntos para el chugoslavo del Real Madrid. Ahora el Real Madrid ha elegido bien su opción de tiro y ahí ha estado el resultado. Bien, Chile. Este es Boseli. Oscar Smith marcado por un hombre que tiene cuatro personales. Asistencia. O pase, mejor dicho, a Glukov personal Chetubirukov. Gracias por ver el video.